El jefe de la policía de Orlando, Florida, donde fueron asesinadas 50 personas de la comunidad LGTBI, John Mina, confirmó que el atacante no solo utilizó armas de uso privativo militar, también detonó varios artefactos explosivos cuando fue confrontado por agentes de la policía en el Bar Pulso, donde minutos más tarde habría sido dado de baja en el enfrentamiento. En noticias recientes se conoció que de los 53 individuos ingresados con heridas leves y graves a los hospitales de la Florida, continúan siendo atendidos 44 de los rescatados del conocido club nocturno Pulso en Estados Unidos. La masacre, suscitada el fin de semana que cobró la vida de decenas de latinos, fue realizada por Omar Matín, descendiente de afganos pero nacido en los Estados Unidos. Según versiones oficiales, presentaba desequilibrios mentales, razón por la que fue investigado hace más de un año. Sin embargo, con las antes mencionadas alertas, el sujeto se desempeñaba como agente de seguridad. La masacre dio apertura a nuevos debates sobre la fácil adquisición de armas en la nación norteamericana. Finalmente, el gobernador de la Florida, Richard Lynn Scott, solicitó al presidente Barack Obama, mediante una carta, decretar la emergencia en ese estado, para que reciba los dineros que permitan ayudar a las familias de los afectados para sus sepelios y manutención en el lapso en que los heridos no puedan asistir a sus trabajos. Mientras tanto, líderes vallecaucanos de la comunidad LGTBI realizarán mañana manifestaciones en 14 municipios vallecaucanos contra el denominado hecho terrorista y de odio.